A partir de la próxima semana comenzará la Expo Pérez Celedón y estamos ubicados en el campo ferial aquí en el distrito de Daniel Flores donde ya se están realizando todos los preparativos propiamente para esta actividad. En esta ocasión la comisión organizadora que está a cargo pues tiene previsto realizar algunas mejoras importantes como es. Vamos a mostrarles en imágenes, esta es una construcción importante, estamos hablando de un salón de comidas que se está construyendo prácticamente ya lleva un 90% de avance, esta es la estructura que se tiene previsto concretar con los recursos que se generen propiamente de esta Expo Pérez Celedón y también se habla de la construcción de estas aceras que ustedes pueden apreciar que prácticamente están ubicadas en el sector donde va a estar el ganado. Así que esos son parte de los proyectos para este 2018, parte de las remodelaciones acá en el campo ferial. De esto nos habló el presidente de la asociación a cargo y también doña Magda Méndez, quien es la vicealcadesa del Cantón. Cada año hemos hecho un proyecto nuevo, este año estamos haciendo un salón que lleva el bar y el restaurante, la venta de pollos y la venta de pizza. Ese local cuesta alrededor de 30 millones, tal vez un poquito más, es el proyecto del año 2018. Como te decía, cada año que hemos estado acá, desde el 2013 hemos hecho pavimentos, la batería sanitaria, el salón de frente, las mallas, los stands de ganado y esta vez no es la sección, tenemos este local nuevo totalmente. ¿Va a estar listo? Claro, en este momento está un 90% y creo que para el jueves está totalmente listo. Hemos estado en conjunto de la municipalidad con la asociación que va a tomar el evento y que estamos haciendo unas mejoras muy importantes, no son las suficientes, pero sí muy importantes. Invitar a todas las personas que vengan porque se está haciendo una inversión en cuanto a aceras, vías de acceso totalmente facilitadas para cualquier persona, no importa la condición física que tenga. Bueno y es que este jueves se aprovechó para realizar una conferencia de prensa donde se brindaron todos los detalles de la logística. La organización de la Expo Pérez Celedón 2018 en uno de los salones precisamente acá del campo frial, ahí ustedes pueden observar la gran cantidad de personas que viven, incluyendo también a las candidatas al reinado que propiamente se estará desarrollando en el cantón de Pérez Celedón. Esta actividad está prevista para el jueves primero de marzo a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Estas hermosas chicas pues se disputarán la corona, son aproximadamente unas 20 muchachas de diferentes localidades del cantón y en esta ocasión Adriano Mólez nuevamente tendrá la coordinación de este reinado. Esto nos indicaron al respecto. Hicimos un casting, dos castings bastante fuertes, seleccionamos a estas chicas con el fin de que también cumplan un sueño, crean una experiencia. Bueno, la agencia Adriano Mólez pues obviamente está siendo patrocinador fuerte durante el certamen. Y en esta oportunidad la Expo será dedicada a los campeones nacionales, al Municipal de Pérez Celedón por el triunfo obtenido en el 2017. Agradecerle a la asociación que está a cargo de la exposición ganadera de Pérez Celedón ese nombramiento, ese dedicado al Municipal de Pérez Celedón. Pienso un reconocimiento que se merece el Municipal de Pérez Celedón y aquí estamos presentes para representar bien al Pérez Celedón en esta gran fiesta del sur y pienso que todo va a salir bien. Y otro aspecto sumamente importante durante el desarrollo de esta actividad es la seguridad. Por eso la Fuerza Pública ha establecido y hasta revisado los planes de seguridad con los organizadores de la Expo Pérez Celedón. Tanto estarán dando asistencia en la parte externa como interna del campo frial y además los organizadores tendrán que contratar empresa privada. Igual que todos los años ya estamos desde hace varios tiempos atrás realizando las consideraciones operativas necesarias para lo que es la coordinación ya que es la magnitud del evento la que nos consume el poder requerir de unidades especiales inclusive solicitar apoyo desde la Dirección General de la Fuerza Pública. La Expo Pérez Celedón se estará desarrollando a partir de la próxima semana. El miércoles a las 7 de la noche será la inauguración, así lo tienen previsto los coordinadores a cargo. Y habrá una serie de actividades, ustedes por medio de la página en Facebook Expo PZ Oficial pues pueden conocer en detalle el programa que se tiene previsto, la inauguración el miércoles. El jueves ya propiamente arranca la Expo Pérez Celedón, habrá venta y exhibición de ganado y orquídeas para todos los interesados. También por supuesto habrá una serie de show durante todos los días, corridas de toro y demás. Esas son parte de las actividades que se tienen previstas realizar. También por supuesto la comisión a cargo ha estado gestionando para traer las mejores ganaderías. Escuchemos. La Expo Pérez trae las mejores ganaderías del país. Hemos hecho una revisión muy exacta de lo que es las mejores ganaderías del país. En conciertos también tenemos buenos conciertos, tenemos seguridad, tenemos doctores, tenemos el Zaguate del año que volvió como innovación. Y es que también en esta oportunidad se tiene previsto que haya muchísimo entretenimiento para toda la familia, que los precios también sean accesibles y otros puntos importantes que tienen previstos. Así que si usted puede acercarse a esta actividad, a partir de la próxima semana habrá conciertos, el fin de semana también será la fiesta infantil. O sea, estamos hablando de dos semanas completamente cargadas de actividades, así que ya lo sabe, durante los próximos días se estará desarrollando la Expo Pérez Celedón 2018, acá en el campo ferial ubicado en Daniel Flores. Así que si usted quiere venir a disfrutar de todo lo que se tiene programado, pues dése una voltita por este lugar.